¡Fuera! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No se lleva el tuyo, sapo! ¡No se los dañen, eh! ¡Yes! ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¡Señor! ¡Uno! ¡Muy bien, amigo! Yeah, jeder de este video... ...you can see it from the river to the top of White Pine Bridge Burnin' like a summer sun A bunch of red necks gettin' half lit There's mud cover trucks and waste crankin' up hangin' ACDC ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!